Gracias a todos los nueve amigos, Juan, Juan de Navidad, se marca. ¡Vamos a que el baile, el doloroso se llama El Campo de Noticel! ¡Gracias! 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 ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Ya se llama! ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!